Es por el profesor Pierre Luigi Latuada, él es fundador de la Biotransenergética, miembro del board de Eudotax, psiquiatra transpersonal, psicoterapeuta, profesor en la Universidad de Milán y autor de diversos libros. Él nos va a hablar acerca del pensamiento transpersonal integral. La experiencia es un dialogo participativo entre el yo, el ser organístico y el mundo. Gracias. 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 Our next speaker is Professor Pierre Luigi Latuada, who is founder of Biotransenergética, a member of the board of Eudotax, transpersonal psychiatrists, psychotherapists, and professor at Milan University, and he has worked many books. Gracias para Jaume, gracias para Magda, gracias para usted, y gracias para México. I wanted to start with the practice, but since we already had one, I will do this at the end. I wanted to start with the practice, but since we already had one, I will do this at the end. This is the map, and we will try to understand what does it mean entering the territory to get the idea of integral transpersonal thinking. First, we have to say that integral transpersonal thinking is not a thinking, it is not something related with the mind, but it is something related with the integral experience of human being. In the last two years, I am very engaged with this concept, which came to me as intuition. This is one of the last concepts of biotransenergetics, which started to be created in 1982. Linking with my friend Elias Capriles, I could say now that biotransenergetics is a meta-shamanism, this is a meta-transpersonal integral The intuition started thinking as something that is one of the crucial points of every spiritual seeker. And this intuition begins with the crucial thought of that the thought is a crucial part of the spiritual search. We have experiences, maybe we have distracted experiences, unity experiences, very transpersonal experiences. Then we enter the ordinary world and we became the same as before. This means connecting with Wilbert a few months, there is state of consciousness that we can live and then there are stages of thinking that you use to organize our experience. So we start this journey to try to understand this intuition and invite about integral transpersonality. We can say that our ordinary experience is this, me and the world, not I and the world. We can call this first attention experience. What happens when you think to something that when you try to solve a problem, when you live your ordinary life and face something? We should, at our first experience, our ordinary experience, with our first attention, we just are related with what appeared on the stage. with our mind, which does not link with our beliefs, with our fear, with our desire, with our conditioning. This does not mean that we are not alone, without our desires, without our beliefs, without our conditions. So we have a very narrow experience of the reality. We have a very narrow experience of the reality. On the back stage, we live everything else. We live, we are an organism itself, which does it mean we have several bodies at least, physical, energetic, emotional, mental and spiritual. And, to the world, to the side of the world, we left behind all the complexity that appears, that is not just the fact that is appearing, but something much more broad. So, we try to enter now, in what I call the circle of the experience. So, our experience of the world is always an experience with this true subsystem, to feel, to know and to do. It's a circle. Now, I enter in contact with the world, with my feelings that comes to me, with my thinking and organizing the feelings and with my doing. So, we can say that we are feeling, not working to work. If you want to have an integral experience, let the know, left something behind me, we should master the feeler, the doer and the know. It doesn't mean to master our sensation, our subject sensation, our mood, our vision of the world, our emotions, our transpersonal compass. This is the unity of our experience, of our self-organization. Debemos de ser maestros, entonces, nuestras sensaciones, nuestras sensaciones sutiles, nuestros estados de ánimo, sentimientos, emociones, necesidades y deseos para poder decir que somos maestros de nuestra experiencia. So, we can get back to the circle of experience, we are getting data from experience, we are creating patterns of this, we are creating and we are acting out. Every experience is this triadic experience. We call this a theory, we call this a practice and we call this our inner experience. What we will see is that we always separate, or, for example, this one, we are doing theory. Lo que hacemos siempre es separar, por ejemplo, en este momento podemos pensar que estamos haciendo teoría. Pero esto es solo lo que aparece en el escenario. En este momento tenemos una experiencia interna y en este momento estamos practicando algo. So, we should be aware of the three, not just of the reason on that stage that is my words. Tenemos que estar conscientes de estas tres partes, no solamente de aquello que aparece en el escenario. La primera atención, solamente pongan atención en lo que estoy diciendo. Pero esto es solo la apariencia. Estamos viviendo una experiencia integral en este momento. Pero esto es solo la apariencia, estamos viviendo una experiencia integral en este momento. Y para poder entender esto tenemos que cambiar nuestra primera atención a lo que yo llamo la segunda atención. The square in the square in the circle in which is on the stage, there is my words and your listening. One of the best days there is your inner experience, my inner experience. Y tras el escenario está mi propia experiencia, lo que estoy sintiendo y lo que está conectando con otros. Y claro que ustedes estarían de acuerdo con este, pero siguen en la primera atención tratando de entenderlo. Y si no, me doy cuenta de esto, estoy tratando de que ustedes me entiendan en lugar de poner atención en lo que estoy sintiendo y lo que está saliendo de mí hacia ustedes. En la primera atención hacemos una experiencia muy pequeña. ¿Por qué pienso que debemos a decir que es el primer entendimiento? ¿Qué es lo que hace el conocimiento de las tres partes? Como dije anteriormente, estamos creando patrones todo el tiempo. Estamos tratando de pensar y comprender lo que yo estoy diciendo. Estamos creando patrones. Y si estamos en esta primera atención, estamos de diversas formas creando diferentes patrones. Lo que yo llamo un pensamiento intuitivo, un pensamiento crítico y un pensamiento de deseo. Lo más aide, lo que es lo que es el pensamiento, que es el pensamiento de los pequeños. En este pensamiento, el pensamiento de deseos, estoy proyectando esos deseos, ustedes me proyectan los suyos, y en este pensamiento hay contenidos de deseos, así que la sombra viene en el escenario, yo pongo mi sombra en ustedes, esto es lo normal, esto es lo que hacemos normalmente, es lo que somos, desde la segunda atención, solo proyectamos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros deseos en los otros, o en la mejor manera, proyectamos nuestras ideas en ustedes, nuestras experiencias. Es decir, no, nos cambiamos a la segunda forma de pensamiento, estoy proyectando mis miedos, mis sombras, mis deseos, y no cambiamos la segunda parte del pensamiento, estoy tratando de transmitirles mis ideas. Which is normal, I try to understand you, starting with my knowledge, starting with my experience, this is normal, for the first attention, for the ordinary man. Lo que ordinariamente hacemos es, yo estoy tratando de hacer entender algo, estoy pasando mi conocimiento y mi experiencia, es lo que normalmente hacemos. We can say, the visual thinking is, A more B, equal D, the fact, more, my projection. Podríamos decir entonces, que el pensamiento de deseos es, A más B, igual a D, D son los hechos y las proyecciones. Volviendo a lo que dijo Elías, tenemos conceptos erróneos, un mal concepto de lo que es la realidad. This is what happens on the street, this is what happens if we don't do something with our thinking. Y esto es lo que sucede en las calles, lo que sucede si no haces algo con este tipo de pensamiento. The best way to use our mind, our dual mind, our rational mind, is the critical thinking. The best way to use our mind, our dual mind, our rational mind, is the critical thinking. Esto sería el pensamiento científico, lo que sería el pensamiento académico. The so-called metacognition. Lo llamado metaconocimiento. So, means, think about your thinking and try to think better. Es pensar acerca de tu pensamiento y tratar de pensar mejor. Algo terrible. Algo good, but... Still ordinary mindset. Still dual mind. Still rational. Still dividing me and you. Our object and search and so on. Pero también esto es ordinario, es bueno, pero es ordinario, es dual, es ordinario, es dividir tú de mí. A más B igual a C, perfecto, el cuadrado es perfecto. Observen y analizan los efectos, las evidencias, analizan los efectos, tratando de ser consciente de tus deseos, de tu intuición, de tus sentimientos y dejarlos separarlos, no proyectarlos en los efectos. Y es observar y analizar los hechos, las evidencias, tratar de no proyectar mis deseos, tratar de proyectar o contaminar. Which is, I observe, and I try to observe in the best way, and I try to organize my observation in the best way, as I can. Tratar de organizar mi observación, tratar de hacerlo de la mejor manera que pueda. Y aquí es donde nos elevamos el pensamiento, lo que es el pensamiento lateral o intuitivo. El pensamiento lateral es la lluvia de ideas, la estrategias, el pensamiento fuera de la caja. Get intuition, light of the inside, ah, I know, I see the true reality behind the appearance. Perfecto. Y aquí es donde tenemos la intuición, lo que es la revelación, la realidad tal como es, y es decir, ah, ya me di cuenta, es perfecto. Esta es sistemática social, es decir, es circular. No? No? Oigan tratando solo observar los que hace, pero no tratando de observar el hecho, ї tratando de observar el hecho, y tratando de estar en contacto con el hecho, en esa abierta de mi punto de abierta, para abrir mi estado de consciencia, de ser en contacto con el mundo. esto es bueno esto empieza a ser circular es el pensamiento del sistema el pensamiento circular observar, no solo observar sino estar en contacto con el mundo en contacto con el estado de conciencia y eso es bueno ¿qué es lo que falta? de observar puedo observar of course my thinking puedo observar mis pensamientos y estos dos me pensamientos which is we can add to the try out the observer I can observe my feeling I can observe my acting I can observe my thinking to improve the feeling the doing and the thinking y aquí añadimos el observador la triada no puedo observar lo que hago puedo observar lo que siento y puedo observar lo que pienso para poder mejorar we are still in the first attention it's a good process but we are still in the first attention what is missing what is missing the self-observer el observador I observe myself observing me observo a mí mismo observando the best way to do this is the meditation la mejor forma de hacer esto es con la meditación I stay here and now I meditate I practice and I observe myself thinking observe myself feeling I observe myself acting with this fourth element I start to create the condition to get the second attention which the self-observer self-observer I create a condition to realize that me and you we are one as Steiner says we create the condition to go beyond demonism and dualism Steiner go beyond demonism and go beyond the dualism which is to make the two one the observation there is another step and the observation observe myself observing la observación observo a mí mismo observando again back to Elias I was agreeing everything he said except the last point about what the integral transpersonal psychology does in this map in this map the observation which observe the observer in this map is exactly this map that say everything you see even when you are enlightened even when you take ayahuasca even when you have the shamanic journey is just synomenology of the essence the essence is this the field the void the emptiness is this place where everything comes we can call him God Nagual essence emptiness but there is this place behind everything lo que dice este mapa es todo lo que ves en una experiencia espiritual en una ayahuasca o cualquier experiencia de estas es la fenomenología lo que está ocurriendo pero lo que hay atrás es este vacío esta experiencia del tercero to be short the map to get an integral transpersonal thinking is this one with fifth elements the filler the novel the door the observer the center the center and the observation all together lo que dice este mapa es lo que sería la psicología integral transpersonal que serían estos cinco elementos que es el observador el 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 conocedor el que siente y el que hace y la observación en sí so the participatory dialogue with the world and being in this participatory dialogue with an integral transpersonal thinking means be aware of what happens inside what happens outside when the object of my experience with the field around us and be aware that this field is just everything is just manifestation of the transpersonal of the essence lo que este el diálogo participativo integrar a una experiencia lo que dice es está ser consciente de lo que está dentro lo que está afuera lo que están ustedes como objetos de mi experiencia sentirlo y todo como una experiencia como una manifestación en mi experiencia so we can add now this is another way of thinking the integral transpersonal thinking entonces podemos en otra forma de nuestro pensamiento integrativo es a further mode they try to get in the same moment what there is on stage what there is on the backstage and the field that connect what is on stage and what is in backstage now we will do an experience but these are the four point of the integral and personal thinking the first one is what I name explicit clinical evidence which doesn't mean the data of the experience what I see in the world the implicit clinical ignorance that are what I feel inside on my fourth five level while I am watching the world here is sentir lo implícito que está ocurriendo a de mí porque estoy observando esto third I consider the state of consciousness which does it mean this experience between the fact and the inner experience can change or can be modified in order of my state of consciousness I can enhance my state of consciousness and I can change this dialogue this experience to me to myself and to you and the first the always missing point is the filter every experience if I want to be integral is the fact of the world the inner experience my state of consciousness and the field in which this happens is the universe and the state and the sample we will try to do an experience about this Antes de la tercera experiencia quisiera decirles una frase más. Actualmente el pensamiento integrativo transpersonal es no pensar. La naturaleza del pensamiento es que estamos forcados. El pensamiento viene a otros si te deshaces el pensamiento. Y lo que sucede es que el pensamiento viene a nosotros si tú dejas ir el pensamiento. Fíjate cuando tienes un pensamiento. O quizás estás mirando tus pensamientos. Así que no estás pensando lo que el pensamiento viene dentro de una luz que clarifica la oscuridad. Por ejemplo, en los momentos de no pensar, como cuando estás comiendo, viene una realización que te hace clarificar la oscuridad. ¿Por qué no crear nuestro condicionamiento de crear estas realizaciones uno después del otro? Para dejar que el flujo de la intuición de estas revelaciones vengan hacia ti. Usualmente estamos pensando y creando patrones que todo viene afuera. El pensamiento integrativo de las personas te dice, detente, observa lo que está pasando afuera, ve lo que pasa adentro, expande. Get the feel. Be aware of the feel. There is something between me and you. Be aware. There is something. There is something. Be aware. Five minutes for the experience. Close your eyes if you want. I can try to speak also in Spanish if I am not able to learn. The first step is within the boundaries. El primero, estagio, es dentro de los limites, to support inside our bodies. Stay and be aware of everything that is happening. Feelings, sensations, emotions, thinking. Just be aware. Olhe, escucha, escucha, dentro de tu cuerpo. Las sensaciones, las emociones, los pensamientos, las visiones. Persiste en el contacto. Persistency of contact. I am not meditating. I am just aware of what is happening. I am not meditating. I am not meditating. I am just aware of what is happening. Second step. Be aware of what is coming from outside. El segundo estagio. Estar atento a aquilo que viene de fuera. Something is coming. Feeling, sensation, emotion, thinking. Coming from outside. Algo está llegando de fuera. Sensaciones, emociones, pensamientos. Estas atento. El segundo estagio. Est spaces. Estas atento a las semillas. Estas aus позaficiencias. Oración, emociones, parents, ακánijadas. El tercer, el tercer ... éatto, esетрение. Estas atento a las limites. en la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en el mundo. Algo está fluendo de la vida y de la vida. El presente está mostrando a ti lo que está fluendo. El tercero estagio es el alén de los venidos. Tu respiro está conectando como una fuente, el fuera, el dentro, el dentro, el fuera. We are not doing vipassana, you are trying to get something, you are just aware that this is happening. Tu no estás haciendo vipassana o meditación, tu estás solo percebiendo que esto está sucediendo. But now the fourth step, the inner breath. Your breath actually is breathed from something. You are not breathing, but the inner breath is coming to you. There is something from the feel that flows. Actually, even your breath is fostered by something that comes. The life falls, the self, the field. También tu respiro no es algo que tu haces, tu has respirado para el soplo, el soplo e el cerebro. I algo. There is something that comes from everywhere. With no beginning, with no ending. That flows and let your breath become your breath. And let your sensation and feeling and thinking become your sensation. You can disappear to everything. You can pass to the zero and just recognize that everything is just a manifestation of this great one, of this inner breath. Without beginning and without ending. You can disappear to everything and be aware that there is only the great one, the oneness, the great spirit, the self. You can recognize that you can recognize that all your emotions, the emotions, the emotions, the thoughts, the thoughts, the thoughts, the thoughts, you all come true in the beginning even. You can recognize that all you make your dream. You don't need nothing sidencial- Give up. You don't need. Give up. Give up. Give up. You don't need. You are not necessary. The observation. Observe yourself. Observe yourself. The thinking. Think. You. The feeling. Feel. You. The essence is the only reality. Without beginning. Without ending. And we are here. Everything connected in this great one. We are at home. We are at home. At the source. Everything is the source. The field of the field is the source. The essence of everything. And we are not necessary. When we open our eyes. Nothing finishes. This happens every time. Everywhere. We have not to do. Try to do. We have. We should just be aware. That this is happening. And when we forget. Go back. And try to be aware of it. Inner feeling. Outer feeling. State of consciousness. Breathing. And the field. That is one. That is the source of everything. When we think this way. Integral thinking happens. Sometimes. Somethings come. And let us know. What we need. To know. Comes. What we need. To face. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you.